Hola, ¿qué tal? Ellos no se llevan, ¿no? Son igualitos, pero... ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, pero muy chiquito que te quile. Sí. Creo que lo confunde con Rocky, ¿no? Cuidado, cuidado. Hay bastante gente, ¿no? Un poco más abajo, entramos. ¿Cómo se llama, Aníbal? Chiara. Chiara. ¿La primera vez que lo traes? Aguachipa. Aguachipa la he llevado. Ah, ya, ya. Cuando recién habrá tenido cinco meses. Conor era más chiquito. Conor es el pato que se cae y 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 se cae. Conor es el pato que se cae y se cae. Conor es el pato que se cae y se cae. Conor es el pato que se cae y se cae y se cae. Bueno, bueno, para las personas que dejaron su comentario tanto en el canal de YouTube como en Tik Tok y decían que Rocky, ¿no? Y Conor no se conocía o no se llevaba. Pues déjenme decirles que ellos son parte del canal de Mascador. Los dos son mi perro. Solo que Rocky es un perro adulto de cuatro años y medio, ya cerca a los cinco. Y Conor va cerca al año y medio recién. Es por eso que, por tema de respeto más que todo, muchas veces Conor se pone sumiso ante Rocky. Y Rocky demostrando que es un perro adulto, un perro de chile derecho. Dios mío, Dios puro robarle, venido, robarle y pasarle más. ¿Qué pasa ahí, Sam? Sam le ha venido como su dueño al día de hoy. Mío, loco ha venido. Dios mío, un perro suelto, tengan cuidado, es un bandó. Nada más, un perro suelto. Debe ser de acá, de la playa o no lo sé. Juan or no. Pedro también. No. Se ha acercado el perro marroncito. Ay, un bulldog. Su dueño debe ser lo que está allá abajo. Allá. ¿Otra vez? Juan or bien. Tranquilo. No, ya, ya. Tu perro se ha engordado. ¿Qué tal amigo? ¿El otro? El que tiempo tiene habita ya. Y así es adulto, ¿no? No. Y esto acá. Es un perro. Más tranquilo, ¿no? Sí. La primera vez que lo traías, quería mascar a todos. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Estaba celoso. Dios mío, tengan cuidado. A ver cuándo quieren pisarse. Antes estaba más limpio, creo, ¿no? ¿Vas a entrar? Muy bien. Muy bien. Mira. Muy bien. Ya. John o Luz. Está enfriada. Gracias por ver el video. 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 Todo tipo de curiosidades que botan a la playa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!